Zoho Projects. Zoho Projects es una herramienta de gestión de proyectos y colaboración en línea que ofrece una amplia gama de características, incluyendo seguimiento de proyectos, tareas, informes y colaboración en equipo. Los usuarios pueden planificar proyectos, asignar tareas y hacer un seguimiento del tiempo y el progreso. Zoho Projects se integra con otras aplicaciones de Zoho, como Zoho CRM y Zoho Dusk, para una gestión completa de proyectos y clientes. Es adecuado para equipos que buscan una solución completa de gestión de proyectos en línea. ¡Gracias! ¡Gracias!